hola chicos bienvenidos a mi canal hoy les voy a hacer un mini vlog porque voy a participar en un programa de televisión acompáñenme ya bueno les voy a mostrar un poco de mi outfit mi suéter favorito que es súper cómodo y súper ancho y me puse estos pantalones jeans white led que son igual muy cómodos y obviamente en mis zapatos favoritos no las hay las chapulinas y voy a echar un poco de bueno ya llegamos vamos a entrar el canal ahora estamos en espera de que venga julio y la mujer en proceso de esperación espere un poco muchas gracias qui la esta esta lo lo ¡Estoy emocionada! ¡Vamos a bajar! ¡Tan! ¡Tan! ¿Hola? ¿Su nombre? Martina Me queda acá Cuando ingrese, si quiere, puede pasar sin chaquera, porque dentro le va a dar calor Mira Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, después hay que salir, salir y volver a la cara ¡Suscríbete! 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 ¿La quieres dejar? ¿Quieres cambiarla? ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál de los siguientes animales es un reptil? ¡A! ¡Cocodrilo! ¡Todo el mundo dice ven! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Ay no! ¡Julio! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡El 19! ¡32! ¡31! ¡31! ¡31! ¡31 dice el público! Me pareció increíble. Me saqué una foto con Laru. ¡Laruchan! Y con Julio. Fue muy divertido. Fue muy divertido. Y toqué un slide muy viscoso. Y me preguntaron. Números. ¿Qué números? Y fue muy divertido. Y toqué un slide. Y toqué un slide que se lo tiraron a una persona. No sé si lo noté. Lo noté entre medio de mi vida. No sé si pero... Es como un jabón en realidad. Pero tenía un color verde. No sé si es slime o jabón. Es jabón parece. No sé si es slime. Bueno. Eh... Fue muy divertido. ¡Ay! Tuvimos un cantante. Así se llama. Se llama Binza. Casi me roban este gorro. Porque todos querían. Entonces me alcanzó para mí. Bailamos dos veces. Bueno chicos. Si les gustó este maravilloso y muy divertido video. Denle mucho like. Suscríbanse. Compártelo con sus amigos. Y adiós.